El atentado de la alcaldesa de México El atentado de la alcaldesa de México Una de las agresiones más conocidas es la que se perpetró contra Maríago Rostieta Salazar Alcaldesa de Tiquicheo Quien a pesar de haber sobrevivido en dos ocasiones a ataques en 2009 y 2010 Fue asesinada en 2011 El atentado de la alcaldesa de México